Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues vean, yo ando aquí en mi ciudad natal, la ciudad de Santa Ana. Y vean, estoy disfrutando un rico pan, como son conocidos aquí, como los panes mataniños. Así que vean, y no es que maten a los niños, ¿verdad? Para nada, porque están bien buenos. Cuando vengan a Santa Ana, no dejen de probarlos. Así que los veo al rato. Los reyes también, en Chile. Nos salimos de visitar ahí la iglesia. Una de las iglesias importantes de aquí, de la ciudad de Santa Ana. Así que pues vamos a ver, que otra cosita vamos a ir a ver. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete o no? ¡Suscríbete! 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 y esto fue todo por el día de hoy amigos espero hayan disfrutado este pequeño video se despide de ustedes su amiga de Susana y su compañía de familia vean ahí a todos hasta la próxima bueno vean aquí estamos en mi ciudad natal Santa Ana comiendo los famosos panes matañiño suscríbete al canal